Este es el Roku Express 4K, un dispositivo de streaming bueno, bonito y bastante barato. Ya lo tuvimos como un mes, ya lo probamos, así que ya te podemos decir qué nos pareció. Pero primero que nada, muchísimas gracias a nuestros amigos de Disney y de Roku por habernos mandado este bonito Roku Express 4K vestido de Mandalorian para poder probarlo y poder decirles qué chido está. Pues miren, resulta que este es un dispositivo de streaming que reproduce hasta 4K con HDR y solo cuesta $669 pesos en Amazon. Lo cual me parece bastante decente para un dispositivo capaz de reproducir todo eso y que es además muy muy rápido y muy fácil de usar. Pues para instalarlo lo único que necesitas hacer es conectarle literalmente dos cables, el cable de HDMI y el cable de poder, ambos vienen incluidos obviamente. Mi única queja de eso es que el cable HDMI es un poco corto, pero si lo tienes cerca de tu tele pues no te va a importar demasiado. Incluso viene con un sticker para que lo pegues a la tele, lo cual me parece muy gracioso. Yo no lo voy a pegar, pero ustedes son bienvenidos a hacerlo. El setup es increíblemente fácil, lo único que tienes que hacer es escoger el idioma, poner tu cuenta de Roku y listo, ya estás. Empiezas a descargar todos los canales que quieras, canales, apps, como quieran llamarles y empiezas a ver, les das un par de clics, haces tu login y ya estuvo, ya empezaste a hacer streaming en 4K. Está bastante chido eso porque literalmente hace todo por ti, lo único que tienes que hacer es poner tu cuenta. Una de las cosas más chidas es el control. Un bonito control físico para aquellos que ya están hartos de su teléfono. Tiene incluidos además botones dedicados de algunas de las apps más populares. Ahí está Netflix, Disney Plus y también Apple TV y Bigs, que quién sabe qué es. No sé por qué está ahí. Este en particular viene vestido de The Mandalorian, como pueden ver, pero normalmente son negros. Este es especial, es nuestro. Es un control muy, muy sencillo de usar, muy fácil, muy cómodo. Lo único difícil realmente es poner tus datos de login, pero para eso puedes descargar la app. Está en iOS, está en Android, es gratis y con eso puedes usar el teclado para poner todos tus datos de login. Por fortuna solo tienes que hacerlo una vez y luego nunca jamás. Está muy chido. Lo que sí es que vas a necesitar un Wi-Fi bastante fuerte, que esté pues bastante cerca relativamente, que no tenga muchos obstáculos y así, porque requiere de una señal bastante fuerte para funcionar correctamente. Eso sí, antes de comprar un Roku Express 4K, fíjense que tengan un dispositivo 4K capaz de reproducirlo, una pantalla, un monitor, algo que pueda reproducir 4K, porque si no, no le van a sacar todo el provecho posible que tiene. Hay otras opciones solo HD que son más baratas, entonces si no tienes un dispositivo 4K, te recomiendo más bien ese. Por otro lado, también a los servicios de streaming tienes disponible 4K, pero no todos y algunos de ellos te cobran extra. Entonces ten en cuenta eso antes de adquirir un dispositivo 4K. Tal vez no necesitas o no quieres un 4K, hay opciones más baratas, pero si lo tuyo es el 4K, este está chido. Y listo, ese es el Roku Express 4K, un gran dispositivo, bueno, bonito y bastante barato, especialmente para hacer 4K. Se los recomiendo.